Saludos compañeros, compañeras, hoy veremos la puerta negra Vámonos directamente al audio, está de la mitad hacia el final Está cortita Vámonos La re Demi Si No tuvo gran cosa, a ver un repaso De re De fa Ya sea que con ese fa o acá abajo De mi Ahí nada más hay que apuntalarle Bajamos Pero la puerta no es la culpable De tu por dentro estoy llorando Y ya entramos otra vez por segunda vez, pero aquí la grabé de la mitad hacia el final Espero les ayude un poco, nos vemos en otro video, saludos